Pues aquí estamos chicos con la segunda parte de este juegazo Prision Break chicos Como ya sabéis, me quejé de que se conducía bastante mal Es la verdad ¿Qué haces brother? Que soy criminal como tú ¡Papanata! Que soy criminal como tú, papanata ¿Esto qué es? Ay no me digas Estaba aterrorizado porque lo han robado, le han robado ¿Qué haces pegándome? ¿Cómo pegas? Te quiero reventar la cabeza Encima es que me he pegado, ¿sabes? ¡Ostras! Este tío se habrá cargado a todo Este tío habrá hecho todo Espérate Hola Hola Vengo a ver coches ¿Qué? Hold, to take Ajá Quiero ver los coches ¿Cómo veo los coches? Chicos, ¿cómo? Hold, to take Vale Vaya mierda de juego No sé hacer nada ¿Listo qué? ¿Que lo puedo llevar? ¿Dónde vas loco? Mucho carraco Pero las físicas Y los neumáticos Un poco mal, ¿eh? Te atraen todos los palos Todos los árboles Todos los postes Locazo Eso ya es cosa tuya El banco, el banco, el banco Chicos Si lo robas tú todo Yo no aprendo a hacer nunca nada A ver Hold, to take Tío, ¿le ha robado todo de él? Eh Hay que dejarlo apretado el botón Vale Soy gilipollas Vale Hay que dejar apretado el botón Vale A lo mejor soy un poco tonto yo Vale, chicos Hay que dejar apretado el botón Vale Aquí más dinero a tope ¿O cómo me sube el dinero? Que tengo 700 ya Habrá gente con millones Y yo aquí emocionado por un poco ¿Sabes? Madre mía, chicos Robando aquí a tope Nos vamos Robo el banco Ajá Esto es poquito Con lo cual esto será rápido de subir, ¿no? Voy a robar esto y salgo, ¿eh? Es que el ansia, el ansia del robo Ajá Ajá Y mi carraco Aquí puedes coger cualquier coche para irte Dí que sí Y aquí puedo, imagino Ver qué coches hay ¡Hostia, hostia! ¡El policía este! ¡Hostia, el policía este! ¡La madre que lo parió, tú! ¡Su padre! ¡Que la tienda tiene seguridad! ¡Oh! Ahora soy uno de los criminales Un cortacésped ¡Lol! ¡Lol! ¿Dos millones? Vete a tomar por culo ¿Qué dices tú? ¿Y un AK? 250.000 Vale, el cuchillo dos millones Y un AK 250.000 500.000 Un cuchillo Y el arma que disparas de lejos ¿Y esto qué vale? ¿25 millones? 10 millones 10 millones 10 millones Ajá Y no hay nada por mil Already pick up Pero pregúntame antes de gastarme el dinero ¿No? Touch spawn car Ajá Touch to spawn car Ajá Touch to spawn car Ajá Touch to spawn car Ajá Un Ford Mustang Que flipas Vale ¿El Mustang GT es este? Madre mía El carro Que mal se conduce Que mal Que mal Se conduce Esto nada más que de rap Mira que mal Que mal Se conduce Con el chulo que está el coche este Que mal se conduce Que mal se conduce Chicos La joyería Mira Diamond Se conduce horrible Tío Se conduce horrible Hola ¿Me das algo? Wow Wow Vámonos Se puede Hasta allí Wow 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 Enseguridad LOL Tío Esto es más difícil Que ya 10.000 veces También os digo Le falta mucho A este juego Le falta mucho Para mi parecer Un chaleco ¿Lo puedo pillar? Que la compre Primero Puede haber la opción Por algún lado De comprarla Pedazo De pedazo ¿Por qué quiero yo Un corto césped? Pues nada chicos El juego este Muy raro Es extremadamente Extraño Es extremadamente Raro Y no sé Sinceramente Si me está gustando O no ¿Sabéis? Lo vamos a dejar ahí En stand-by ¿Vale? A ver si volvemos O no volvemos Pero es que me parece Extremadamente raro Extraño El juego este Como idea Es jailbreak Como idea No está Está cerrado Porque han robado Antes ¿Vale? Pero es que tiene Muchas cosas mal Tío La conducción Es muy mala Y todo esto Es muy malo Hola ¿Qué tal? ¿Eres poli? Vale No eres poli La recarga Mola Por el resto De las manos El banco Está cerrado También Es muy extraño Chicos El juego Es que es muy extraño ¿Este tío ¿Qué le pasa? ¿Ya se puede robar De nuevo? ¿Ya se puede Otra vez? 100 pabeles Vale La joyería La joyería Es lo que tengo yo La cuenta pendiente ¿Eh? Alcanza en tío ¡Eh! Acaban de cerrar Espera ¿Por qué me disparáis así? ¡Brother! ¡Ostras! Espérate No podemos robar nada Yo sinceramente Chicos El joyón El joyón Chicos This is De joyón Lol Ajá No sé cómo Ah bueno no Este es que ha subido Para arriba Y ha bajado Digo ha entrado Por arriba Como en jail No 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 El mega joyón Chaval Pero no podemos salir De aquí O sea Ya está Nos hemos quedado aquí Ah bueno Me han quedado aquí Como dos pringados Chicos Yo lo dejo por aquí Si os ha gustado Decídmelo en comentarios Sinceramente Este juego es muy raro Y nada Que aquí me quedo azulito Nos vemos en el siguiente video Chicos Suscribiros Que es muy importante Chaito Chaito Gracias por ver el video.